hola 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 qué tal cómo andan cómo les va vamos a empezar un vídeo con los lugares para comer acá en orlando este vídeo lo voy a hacer obviamente en varios días porque si no tendríamos que comer todo lo que van a ver ahora en un solo día vamos a verlo y pero no voy solo vamos acompañados yo pedro bueno yo tengo mi linda gorra de legoland caro a dónde vamos a comer hoy salimos medio de aventura vamos a ir al international drive que nos queda acá cerca y vamos a ver quién nos tinta vamos a sentar a pedrito como corresponde en su asiento bueno nos decidimos mientras suena peppa pig de fondo vamos a ir a uno de los restaurantes que cerquita de casa relativamente cerca de casa sin internarnos en el centro y en el corazón de la internacional drive estamos en la internacional drive pero más hacia el lado de sí bueno vamos a iniciar por este red lobster que está frente al orange county convention center por la internacional drive al lado de denis alguien está apurado y tiene hambre no estaba viendo primero las bebidas bebidas pueden escoger hay buenas opciones cocteles cervezas vino hay una sangría que me llama la atención una sangría que tiene alternativa distinta porque tiene piña mango creo que voy a ir por ahí y bueno hay jugos y el resto de bebidas clásicas que pueden encontrar no trajeron unos pancitos que a pesar que a mí hoy te dije que mucho el pan de acá del país no me gusta esto vamos a ver qué tal es que es en realidad no es como como que es esto a ver vamos a probar porque cuando trajo dijo que era pan está calentito está rico está rico justo aquí tiene mucha mantequilla tiene mantequilla tiene ajo de perejil me parece si no me equivoco bueno vamos a elegir una entrada y un plato para compartir hay que cuidar la economía porque hacer esto todos los días se nos va a ir de presupuesto rápidamente vamos a llegar a un restaurante no vamos a cuidar la economía y vamos a cuidar la salud también vamos a tratar de traducir esto seafood staff mushrooms esto es hongos y acá lo que estoy viendo que dice que ahora hay argentinian trip sky wars for 4 29 600 qué es lo que dice esto carolina son brochetas con camaradas traídos directamente de argentina debe estar buenísimo entonces ya llegó la comida tenemos acá los camarones yo creo que acá van a encontrar mucha variedad de mariscos langosta camarones cangrejo pero los que no gustan de mariscos también van a encontrar carne hay que ver también opción de comida para bebés lo que más saludable me pareció fue la sopa acá tenemos sopa de almeja es la opción que tenemos para tomar hoy bueno que tengo yo porque me gusta probar cosas nuevas no había tomado sangría con mango así que acá tenemos pedro dijo querés tomar cosas nuevas tomate esta sopa yo le pregunté a la mercera si le parecía adecuado que esto sea para compartir me dijo que no pero yo la verdad la veo bien o sea la verdad que entre la entrada y el plato a mí me parece suficiente para los dos estás de acuerdo Sergio o no? realmente esto es para compartir y más aún habiendo comido una entrada qué piensan ustedes me lo dejan acá en los comentarios ahí se complicó pero ahí está un buen trozo de langosta bueno buena experiencia eh la verdad que la primera vez que vengo me pareció muy rica la comida el precio dentro de todo adecuado claro que compartimos los platos menos de lo que me imaginaba la verdad que no había entrado antes porque pensé que iba a salir más caro el concepto esto de que entra y está la langosta y la langosta está como muy fashion pero sabor muy bueno muy bueno el sabor sobre todo para los que aman los mariscos sí y la carne la verdad que también bueno ahí tenemos al pequeño demonio que se anda escapando y bueno esa también es otra experiencia vamos a ver el próximo restaurante para comer acá en orlando segunda opción de comida que fue recomendada por ana alonso pío pío que vamos a comer acá señores comida latinoamericana creo que sobre todo colombiana bálsamo para el alba porque siempre se extraña eso vamos a comer está pensando él no no quiere tocar el botón desde apagar apague bueno vamos a ver entonces pío pío qué opciones hay para comer y cuánto vamos a gastar en la descripción del vídeo les voy a dejar todas las direcciones de los lugares que vamos visitando y esta calle es en honor a un cirujano no me crees mira es el doctor precisión y kirman la calle y mira para que te ubique mejor acá atrás mío está el end del summer el hotel de universal en el summer cerquita cerquita gran comienzo entramos y nos hablan en español así que eso ya es un avance importante bueno acá lo que nos dijo la persona que me estaba atendiendo que era comida peruana y colombiana eso dijeron taló grito mientras estoy grabando quiero saber qué le pasa mira hay jugo de guanábana hay un montón de jugos que acá no había vuelto a tomar por ejemplo la de araquilla guanábana 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 gu Tengo otro restaurante en carpeta para la comida peruana y vamos a pedir una entrada, como decimos ayer, para compartir y también el plato para compartir. Y bueno, yo ya decido así que va a ser la bandeja paisa. ¿Estás de acuerdo? Yo también tenía decidido la bandeja paisa. Solo hay una cosa que me falta. No veo que tenga yuca. Y extraño la yuca. Y voy a ver si en la de entradas hay algo que tenga, que encontremos de eso. No es que yo haya decidido porque Carolina haya decidido. No van a pensar una cosa así. Bueno, el costo de la bandeja paisa es de 24 con 25, más los impuestos. Vamos a ver después cuánto vamos a estar pagando en total. Lo lindo es querer la carta y ver que está en español también, que tenés la opción de verla en español. Yo quiero ver el tamaño de la bandeja paisa, porque la bandeja paisa siempre se pone boom. Y espero que aquí también sea. Sí, sí, yo confío en lo mismo. A parte del área cubierta, acá a mis espaldas, hay un área descubierta. Por si te sentís más cómodo o te gusta más estar al aire libre. Bueno, ya llegó el primer plato, que es esta sopa de pollo. Y ahora entiendo la canción de Ya no quiero ser bebé. ¿Qué tal la sopa? A mí me gusta la sopa. Y la verdad que está buena. Está con sabor de caza. Con ese rico sabor que tiene la comida que tiene. También tenemos las empanaditas, que las van a ver en el Instagram. Mi Instagram de Parques y Viajes. Pueden seguirnos ahí en el Instagram, Parques y Viajes. Bueno, el tamaño es un tamaño chico. Está 2,25 la empanada, pero... Generosa de relleno. Este es el jugo de guanábana. Y claro, se pidió una naranquilla. Y Pedro está haciendo las mil y una, queriendo caminar por arriba a la mesa y tirar el mantel. Y cosas apropiadas como esa. Bueno, aquí está la de pollo. Vamos a ver qué tal. Está bien abundante el relleno. Creo que me quedo con la de carne por gusto, pero la de pollo también está muy buena. Bueno, y acá tenemos la pequeña bandeja paisa, que hay chicharrón, chorizo, huevo, carne, camarón. ¿Esto qué es, Karol? Maduro. ¿Y esto? Tarepa. Arepa, palta o aguacate. ¿Y esto de acá? Frejol. Poco el menú, el frejol. Lo que sí, cuando nos trajo la bandeja, dijo, tomen su bandejita. Una pequeña bandejita paisa. Perdón, y por supuesto, también hay arroz. Acá mismo, en el corazón de la bandeja. ¿Qué tal la empanada? Está rica. Yo creo que fue una gran recomendación la que lo vieron. Y eso lo podemos comprobar con todos los premios que tienen ahí colgados. Bueno, ante la intranquilidad de Pedro para la comida y que se está caminando para arriba de la mesa y demás, tuve el placer de encontrar 60 minutos del video de la lechuza hace ch. Así que ahí lo está mirando. Esperemos que... Ahí está. Ahí opinó al respecto. Bueno, la cuenta quedó un poquito más abultada que ayer. Ahora nos da 59,91 por todo. Por ahí la diferencia pudo haber estado en el jugo. Ayer había... Bueno, no, porque en Carolina también había pedido como un trago. Y acá la propina la sugiere desde el 18%. Algo que sí tuve que reclamar, que el mozo venía a atender con su mascarilla por acá. Y no sé cuál será el fin de la mascarilla acá abajo. Pero bueno, eso lo tuve que reclamar. A pesar que me dio un poco de cosa, hacerlo en lugar de comida el reclamo. Toma dos de las recomendaciones finales porque Pedro había salido corriendo por acá. Les decía que si tienen nostalgia del sabor de la comida latinoamericana es una gran, gran oficina. Y obviamente sí, las cantidades son abundantes. No le tengo... O sea, creo que todo. La sopa, la bandeja, el jugo, todo el sabor estuvo muy bien. Bueno, en mi caso, ya a mí medio que me mal predispuso el hecho que venga el mozo con la mascarilla baja. Yo sé de que tengo un poco más de sensibilidad a ese tema. Pero me parece que si tenés puesta la mascarilla es para usarla arriba y no para venir con la mascarilla acá. Y me pasó también que si no hubiéramos ido a comer a donde fuimos a comer ayer, por ahí lo hubiera apreciado diferente. Pero me gustó más el sabor de lo que comimos ayer y me gustó más el precio. Yo tenía el estereotipo de que si veníamos de acá iba a haber solo latinos, pero no. Mucha gente anglosajona estaba comiendo acá. Así que se ve que el restaurante se ha ganado su sitio en Orlando. Bueno, así que esto fue la segunda opción de comida que tenés acá en Orlando. Y vamos a ver cuál es la siguiente. Bueno, mira la tercera opción que tenemos para comer. Bueno, me quedó por decir sobre la comida colombiana. Porque, bueno, al final no sé si quedó claro, sí estuvo bueno, o sea, me gustó. Realmente es algo que siempre comía yo la bandeja paisa cuando iba para Colombia. Y estamos acá en Benijana, que es un restaurante... Bueno, ya lo van a ver y estamos con amigos, con invitados especiales para comer acá en esta noche con un frío que ni te cuento. Bueno, mirá, y tenemos como invitada para el día de hoy. Hola. ¿Y sus hermanos? En casa. En casa. Y tenemos más invitados, claro, también. Tenemos a unos grandes, grandes anfitriones que nos prometen que vamos a comer muy bien. Acá están los dos anfitriones. Bueno, lo de grandes anfitriones no sé. No sé, porque no soy dueño de Benijana, que ya sepa. Pero sí, sí, que se va a comer bien, se va a comer bien. No creo, yo le pongo, por lo menos los de Miami, los locales de Miami y Merida también probamos una vez. Bien, está aprobado. Así que Orlando, espero no me decepcionar. Sí, porque no se olviden gente que cuando uno viene de vacaciones no coman solo comida rápida. Siempre busquen otras opciones y esta está muy buena. Comida y bache. Claro, Eva me dijo, vos que estás haciendo videos de comida, mirá donde te voy a llevar a comer. A Benijana. Me va a encantar. Ahí Sergio les va a ir mostrando las imágenes. Vamos a comer riquísimo y después vemos cuánto sale, que es lo más importante. Mamadera. Ah, pero mirá cómo es la onda esta. O sea, ¿nos van a preparar la comida acá mismo? Acá mismo, exactamente. Mira, aquí en esta plancha. No pongan la mano, mamá. No le he puesto, pues. En esta plancha, ahí. No, que si no vamos a comer. Un dedo. Dedos. Mano a la plancha. Dedos, dedos. Dedos quemados, vamos a ver. Escanean su medicito aquí para que ustedes vean el menú. Así se trabaja ahora desde ya, hace mucho tiempo el menú. Claro, electrónicamente. Bueno, vamos viendo un poquito los precios. Por ejemplo, el filé minión está en 33,10. Esto es más impuesto, ¿no? Carolina, ¿qué pediste? Le dije que me dé el mejor salmón y el más caro que tenga. Ah, invita a Carolina hoy. No, a ver, en serio. Este. Ibachi Salmón with avocado tartar salt. 30,80. Bueno, un pancho, por favor. Nosotros vamos a pedir un trío. Exacto, un trío. Que viene carne, camarones y pollo. Es para los indecisos. Exacto. Los que quieran de todo. Sí, y lo bueno de este lugar, gente, es que lo pueden compartir. Nosotros vamos a compartir ese plato porque es bastante grande. Es grande. Y que viene con una sopita, un arroz blanco y unos vegetales. Todo ya incluido con tu plato. Claro, pero si tú quieres cambiar a fried rice, que es lo que hacemos nosotros, pagas un adicional. Y puedes pedir un extra rice, que es lo que hacemos nosotros, como para que quede perfecto. Eva, ¿dónde me trajiste a comer? Sopa me dieron. Sopa le dieron al niño. Hace frío, hay que tomar sopa. La sopita, eso es básico. Nosotros, por ejemplo, no podemos vivir sin sopita. En Perú se come básico, sopa, plato de fondo, postre. Si no hay, no hay. Y en el plato tiene que haber tres cosas. Arroz, tarme, pollo, pescado y el acompañante. Puré, vainestra, lo que quieras. Eso se come. Aprende. No es tarme nomás. Yo soy Mafalda. Vos feliz con la sopa, ¿no? Qué parecidos que somos. Lo que decía Andrés, somos súper parecidos. De Ecuador. Perú, Ecuador, más o menos lo mismo. Pero vos eres re Mafalda. Yo soy Mafalda y sí, la sopa cero. Vos, Eva. Le falta ensalada la sopa. Nos falta Pedro para darle de comer la sopa a Carolina. Yo estoy buscando la cámara oculta porque creo que me están haciendo el peor día de tu vida. Me trajeron sopa, ensalada, ¿me están jodiendo? Es que, no, lo que pasa es que ya es hora de que Seth empiece a comer más saludable. Sopa y ensalada, ¿qué mejor? Ideal acá, nada. Sí, sí, sí. Bueno, el arroz viene rico, ¿verdad? Sí, está bueno. Yo cuando veo remolir todo esto, veo los números como si estuvieran pasando por el aire. ¿Cómo va el arroz? Muy bueno. Solamente que se han equivocado con mis lágrimas. Yo pedí un dextil arroz, pero no me lo han caído. Bueno, no sé cómo ni por qué, pero mi plato tiene postre. Y otros platos no tienen postre. Bueno, quiero comer postre porque es del lado y afuera está a tres grados. Sí, está ya. No, fuera afuera. Claro, es verdad. No había pensado en eso. Pero me están regalando, ¿no? No, pero es verdad. No, pero es verdad. El plato de Sergio, que era filet y yo, vino con el ladito incluido. Y nosotros, nada. Ni cuchillo me trajeron que cobran. No, bueno, lo que pasa es que el plato de ustedes era más grande. Y por acá, ¿tampoco tiene postre? Eh, no. ¿Qué pidieron? Salgo. Pero no dieron té de jazmín. Ah, eso estaba mirando. Nuestro plato era básicamente tres carnes. Venía carne de res, cerdo y... No. No, cerdo no. Carne de res, pollo y camarón. Bueno, y el valor de la cuenta, ¿cuánto creen que pagamos? ¿250 dólares? No, me llego. ¿O que no hemos tomado bebidas alcoholicas? Yo creo que 155,80. ¿Cuánto, Carolina, vos sabriste la cuenta? Yo ya vi así que no voy a tocar. Claro, y Andrés también vio 155,28. Y acá sugiere una propina del 18, 20 o 22. ¿Vos qué decís? ¿El 10? No, 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 no. ¡Gracias! No, 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 meer. El 405. Evita quiere dejar el 20% al Chiff. Evita duerme afuera hoy. Bueno, después del número que dijo Eva, podemos decir que fue una ganga comer acá. Eva dijo 250 dólares, casi me agarra un paro cardíaco. Pero bueno, me dejás en los comentarios qué te pareció este restaurante, qué te pareció esta opción, qué te pareció la cuenta, los precios, con lo que comimos. A ver qué está. Y nos vamos ahora para la siguiente opción. Y bueno, llegamos al último restaurante de esta serie, de este video que estamos haciendo. Cuatro restaurantes. Le quiero agradecer a Eva de la Blue Combi por el restaurante que eligió el día de ayer. Hoy ya el presupuesto no quedó para otra cosa que no sea McDonald's. Así que bueno, cada cual pagó lo suyo, por supuesto. Pero la verdad que se me fue un poquito arriba el presupuesto. Bueno, vamos a ir entonces. Hola, Caro. Hola, ¿tabas? Juanito. Claro. Hola, Pedro. Pedro ya quiere ir para adentro. Y vamos a estar ahora, le vamos a mostrar esta opción del McDonald's más grande del mundo. Este es el McDonald's más grande del mundo. Bueno, así dice. Vamos a ver qué hay acá. Y una de las particularidades que tiene este McDonald's es que tiene esta sala de juego y ya viste el sistema que tiene, ¿no? Sistema Sacoa. Sistema Sacoa. Sacoa Car. Presente, mirá vos, ¿eh? Esto lo van a conocer más los argentinos. Pero bueno, el McDonald's más grande del mundo tiene el sistema de Sacoa. Mirá vos. Me lo podés poner en español. Vamos a comprar una tarjetita con 5 dólares. Bueno, acá tenemos la tarjetita ya. Tal lo dicho, sistema de Sacoa. Compramos unos 30 créditos, 5 dólares para que juegue Pedrito. Vamos a ver dónde lo vamos a hacer jugar. El loco está indomable. Pedro, no te lleves la pelota. Sí, llevó la pelota, Pedro. Otra vez tenemos que parar la delincuencia, juvenil. Muy bien, claro. Ahí la cabezo. Y acá tenemos el centro de canje para que los puntos que ganes con la tarjeta puedas canjear en estos productos. Bueno, ya hicimos la parte recreativa. Ahora vamos a hacer la parte de comida. No vamos a tener que, por favor, gel en las manos. Después tomamos pelote y todo lo demás. Y vamos a pedir con estas pantallas. En este McDonald's tenés la posibilidad de, aparte de las clásicas hamburguesas, comer pizza o pasta. ¿Qué vas a comer? Eso es nuevo para mí. No estaba preparada psicológicamente para venir a McDonald's y pensar en pizza o en pasta. Mirá, ahí tenés pizza, pasta, chocolate, pero es medio corrupto ese pastel. Ah, ese pastel te corrompe, así que déjalo así. Ojo, eh. Yo voy a preparar mi propia pasta, mirá, para que veas caro. No es de poco caballero. Tenés opciones, sí, que agregás y se suma, sí, si le agregás esto, suma el valor. Y hay otras opciones que se pueden agregar y que no pasa nada. Sí, los champiñones, por ejemplo. Lo de lo que no me cobra, le mandé de todo. ¿Qué pasta le voy a elegir? Le vamos a mandar esta. Vamos a cuidar las calorías o le mandamos la bologna esa. Ahí está. Listo. Quiero hamburguesa porque veo que el plato está muy decorado y debe tener poco contenido. Bueno, ahora la cosa es así. Tenés esto que lo va a llevar a la mesa para que identifiquen tu orden y te lo llevan. O si no, con este número lo podés retirar del mostrador. En total gastamos 24 dólares con 15 centavos. Bueno, entonces ya esperando el pedido. Me sorprendiste, Carolina, que pidas hamburguesa. Teníamos otras opciones así como para mostrar. Es que la estructura mental no me dio para acomodarme a McDonald's en otra cosa. Bueno, acá llegó la comida de Carolina. Mirá el vaso, qué lindo. El vaso recargable. La comida de Carolina, Pedro. No te he pedido sopa esta vez para vos. Y este es el preciso momento en que Carolina se está arrepintiendo de haber pedido la hamburguesa. Mirá, y aparte de la primera vez que me traen el plato con plato. Me habían traído las otras veces en... Quedate tranquila, Caro. Vos me diste tres papitas. Yo te voy a convidar también. Mirá, por acá hay tres jalapeños. Jalapeño. Raviol. Jalapeño. Quedó muy de gorda comiendo eso, comiendo esto. Yo sé, yo sé. ¿Qué tal los ravioles? Bien. No, guau, pero... O sea, realmente es madre que lo imaginaba. Y este pancito tipo pizza está muy bueno, ¿eh? Bueno, vos sabés que yo siempre pido cuando vengo acá estos ravioles. Sí, le mando así todo, extra de todo lo que pueda hacer, porque sí, también por ahí da la sensación, como decía Carolina, de que pudiera ser poco. Mirá. Y lo bueno es que Carolina sí pidió el combo con bebida, porque esto no trae bebida, no trae... No es un combo, sino sale directamente el plato. Así que vamos a tomar un poco de la bebida de Carolina. Bueno, Eva de la Blue Combi, mirá. ¿Ve que sí le doy a la verdura también? Mirá. Bueno, y con esto cerramos la entrega de los primeros cuatro restaurantes recomendados para comer acá en la ciudad de Orla. ¿Cuál fue tu favorito? O sea, creo que son muy distintos. O sea, creo que las cuatro opciones son válidas. Comida rápida, esto estuvo rico. O sea, todos conocemos McDonald's, pero esta opción que pidió Sergio, tienen que probarla. Y creo que un poquito de comida latina, un poco de un restaurante súper gringo, que me parece que es el de Lobster. Y la opción que nos dio Eva también me encanta. Así que yo creo que son variedades y de ese gusto, cuando vengan, eso, probando variedad. Sí, no me acuerdo el nombre del restaurante. El restaurante que nos recomendó Eva, bueno, pero ya lo vieron. Acá abajo les vamos a dejar todas las direcciones de las locaciones de todos los restaurantes. Entonces, pegale una... Pegale una... Suscriptada. Pegale una me gustada a este video. Una compartida. Una suscriptada a este canal. No, no, me voy, soy un fracaso, déjenme así. Compartilo con aquellas personas que sufren de insomnio para que se duerman de una vez por todas con los videos míos. Si no se duermen con esto, no se duermen más. Comentame lo que quieras comentar allá abajo en los comentarios. Y si querés ir un nivel más arriba, mientras grita la bestia peluda por atrás, pegale una membreciada. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.